Ehh Ehh ¿Y que? Bienvenidos a FIFA 19 Es el primer video que vais a tener en el canal de FIFA 19 este año Y sera, por supuesto De modo carrera, vamos a empezar modo carrera Vale, todavía no he visto nada, simplemente me he metido Ultimate Team a tradear un poco, ni siquiera he jugado Partidos en Ultimate Team, si que he jugado Clubes Pro Vale, si que he jugado Clubes Pro, pero Modo carrera nada, modo carrera no he tocado nada Y vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a ver modo carrera, vamos a ver que hay nuevo Eh, todo, vamos a llegar al Madrid Por supuesto, puedo carrera en Madrid, va a ser el primero Que comencemos, y vamos a verlo Todo, eh, uff, uff, estoy nervioso Se lo he dado al círculo sin querer, a ver, eh, vamos a Aumentar esto, y vamos a meter la red global De traspaso, pero que si, descargando Últimas actualizaciones, vale, correcto Correcto, importantes las últimas actualizaciones Para que el Madrid no aparezca en el Madrid Porque supongo que si la última Actualización no estaba Ehh Vamos a ver, no he visto nada, la verdad, no Me iba a poner a mirar el equipo, ¿no? A ver que, como lo íbamos a plantear Italia Al final he pasado En serio, tío, ¿no han puesto? No sé, podría haber puesto este año Que pudieses crear a tu propio entrenador Pero ya veo que no Ya veo que sigue igual Es exactamente igual que el año pasado Vale, pues nada, vamos a poner aquí Mi nombre Y vamos a comenzar con el modo carrera De verdad, tengo muchísimas ganas, eh Tengo muchísimas ganas de modo carrera Después de un mes jugando solo Liga Master Tengo ganas ya de darle al modo carrera también, tío Madre mía La que estoy liando Vale, ya está, tío Vale, a ver Eh... Nacionalidad Nacionalidad España Sí, creo que sí Me suena que sí Vale, eh... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Esto qué es? Vale, esto es... Bueno, estos son los mismos ajustes que había antes Pero bueno, te lo pone así más Más bonito, ¿no? Digamos Dificultad del partido Vale, vamos a ponerlo profesional para empezar Duración de cada parte Me gusta jugar los partidos cortos Porque son contra la máquina, básicamente Divisa Eh... Competición europea Activado Puedo editar los grupos Vale, vamos a echarle un ojo Ojo, vemos aquí todo de la Champions, ¿no? Eh... Al final es lo que tenemos este año De nuevo, no en modo carrera Es la Champions Aunque no sea... Tan importante Pero bueno, la Champions supuestamente es lo nuevo que tenemos También tenemos la Europa League, ¿verdad? Aquí la tenemos Y parece que los grupos son los reales, ¿eh? Los grupos son los reales Vale, pues... Pues nada, grupos reales de la Champions Oye, pues... Perfecto No voy a tocar nada Tenemos el grupo del Madrid a la Champions de este año Que es Roma, CSK Y Victoria Pilsen Y después tenemos aquí Activar el primer periodo de traspaso Sí, lo vamos a dejar activado, ¿vale? Y plantillas vamos a poner las últimas Claro, las últimas Porque si no, no van a aparecer Los últimos cambios El Real Madrid evalúa al nuevo manager Cano Ahí estamos De nuevo Vuelve a la serie de leyenda de este canal De verdad FIFA 16, FIFA 17 y FIFA 18 Con modo carrera de Madrid Y por supuesto Por supuesto FIFA 19 también Vamos a tener Vamos a tener aquí El modo carrera de Madrid La Juve ficha a Douglas Costa Por 64 millones Creo que no fueron 64 millones Pero vamos Que si a Juve le apetece poner eso No voy a decirle yo nada Vale, carga ya, tío El PSG ficha a Kylian Mbappé Eso sí Eso sí es real Seguro que el de Mbappé Lo pone más barato De lo que ha sido realmente O algo Seguro 100% Vale, pues nada Real Madrid Y comenzamos un nuevo modo carrera Nueva serie de canal Primera serie de FIFA 19 Y lo primero Torneo pretemporada Vale Vámonos a China Porque es donde más pagan Este año, claro Este año está la liga china Se puede jugar torneos De pretemporada en China Vale, correcto Correcto Eh, Shanghai Sí El City Y el Liverpool En nuestro grupo En el otro tenemos a Ojo 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 Veo aquí una mejora importante En los menús, eh Es una mejora bastante importante Te pone aquí ahora El grupo Y a la derecha Los marcadores y partidos Oye, mejora bastante importante, ¿no? Así en los menús Se ve bastante mejor Eh, no tienes que estar Moviendo Tanto, ¿no? Y aquí tenemos al otro grupo Que es con el Bayern El Al-Hilal El United Y el Sandón Lunen Grandes equipos Como veis Podemos cambiar de competición Y encontramos la UEFA Super Cup La Supercopa Europa Con el partido frente al Atlético de Madrid Por supuesto Aquí, si seguimos pasando Tenemos la Champions Y el calendario de Champions Parece que se respeta Porque el Madrid-Roma Sí que fue el primer partido En los fases de grupos El resto ahora mismo no lo sé, ¿vale? Pero me imagino que lo están Que lo están respetando Aquí el Europa League Que me importaba Hace un poco Eh, la Liga La Liga La tenemos aquí también La Liga respeta calendario Real Madrid-Getafe Primera jornada Sí, ¿no? Y no la Real Madrid Sí, sí La Liga respeta calendario Estas cosas evidentemente Solo importan en la primera temporada Pero bueno Algo es algo Vale, aquí tenemos la Copa Y listo Vale, pues Oye, oye No está mal, ¿eh? No está mal Tenemos por aquí los entrenamientos Cosa importante Eh, de hecho Podríamos meternos ya Ya sabéis que yo Entreno a los jugadores Hasta que suben a los 80 y media ¿Vale? No los esfuerzo más de 80 Digamos Vale, ahora veremos traspasos Veremos quién va a salir Quién puede llegar Pero vamos a ver los entrenamientos Vinicius Vinicius Te tengo ganas, ¿eh? Vinicius Te tengo ganas Te tengo ganas, tío Ya que no lo estamos viendo De jugar en la vida real Pues lo vamos a ver aquí Por lo menos Vamos a poner a entrenar a Vinicius Vamos a poner a entrenar a Ceballos Como digo Me gusta entrenar a los jugadores Hasta que tengan 80 y media Eh, Ceballos y Bueno, Ceballos, Llorente Vinicius Son jugadores a los que les queda Les queda muy poco, ¿no? Para llegar a A esos 80 y media ¿Le he puesto a Llorente Un entrenamiento de bronce? Sin querer Sí Ha sido sin querer A ver Centrales También podríamos poner a entrenar a Vallejo Y Y Y no sé Un último entrenamiento Lucas Zidón, tío Aparece un Lucas Zidón todavía Podríamos poner a Raylón Pero creo Creo que Raylón Lo estuve viendo Y no tiene demasiado potencial ¿Vale? Ahora mismo no sé los potenciales De los jugadores y tal No estoy 100% seguro Los estuve mirando ¿Vale? Los estuve mirando Pero para el siguiente episodio Ya los conoceré Bastante mejor A todos los jugadores ¿Vale? Tenemos 6 mensajes Para empezar Siempre hay muchos mensajes Copa de Elite Asiática Venta de camisetas Que será uno de los objetivos Información Visión y expectativas Bueno Los objetivos básicamente Primer informe del jugador Y Javi Chávez Que no sé quién es Uno de los jugadores Creo que ponía por ahí 300 millones para fichajes ¿Veis? Esto es lo que se pedía Esto es una de las cosas Que yo pedía Que los presupuestos De los equipos Se ajustasen a la realidad Esto es algo que se pedía No es normal Que el Madrid tuviese 100 millones para fichar En un mercado Cuando el City Se está gastando 300 Cada verano Bien tío Por fin Se ajustan a la realidad 300 millones para fichajes Tenemos Esto es bueno tío Esto es perfecto Esto es perfecto Me encanta Me encanta porque es algo necesario ¿Vale? Es algo necesario Vale ¿Quién tenemos al equipo? ¿Dudas? Pues tengo bastantes dudas La verdad No os voy a engañar A ver La portería y la defensa Están claras Las dudas están De medio campo para arriba Tenemos 7 jugadores Y hay 6 puestos Benzema va a salir del equipo Pero que Benzema salga del equipo No aporta nada Porque vamos a fichar Un delantero centro Voy a sacar a Benzema ¿Vale? Benzema a mí me encanta Pero con 30 años Y 84 de media No vamos a ningún lado Hay 6 jugadores ¿Vale? Si encuentra a Benzema Hay 6 jugadores Para 5 puestos Porque ninguno de estos jugadores Puede jugar de delantero ¿Vale? ¿Quién es el que se va a quedar fuera? Voy a dejar Asensio fuera Para poner a Isco de extremo Es que es o esto O podríamos probar también Asensio Asensio en vez de Isco O también podríamos poner a Ojo Ahí ¿Vale? Podríamos poner a Cross De defensivo De defensivo Y hay Isco aquí Junto con Modric De interiores Y Asensio la banda Hay diferentes combinaciones ¿Vale? Hay diferentes combinaciones Y quiero que me dejéis en comentarios ¿Cuál os gustaría? ¿Cuál os gustaría ver? ¿Vale? Yo ahora mismo no lo tengo nada claro Pero como vamos a estar en pretemporada Y tal Pues No lo vamos a tomar de momento Con calma Vale Vamos a hacer el banquillo A ver Banquillo Bueno, más o menos está hecho ¿No? Sí, más o menos está hecho El banquillo Un central Un lateral Dos medios centros Un extremo Y el delantero suplente Vale No hay más que tocar ahí Bueno Hay jugadores Ya estáis viendo aquí Muchos jugadores del Castilla Que tendremos que sacar cedidos de aquí ¿Vale? Así que poco a poco Casilla Kiko Casilla Que también va a salir No me interesa Y Luka Zidane Que se podría quedar de tercer portero La primera temporada O incluso Kiko Casilla De tercer portero La primera temporada Y ya a partir de la segunda Que vuelve el looning de la cesión Pues tenerlo de tercer portero Vale Vamos a guardar de momento No Vamos a seguir editando Ya sabéis que siempre cambio ¿Dónde están las tácticas? Ah Están aquí Vale Esto es nuevo ¿No? Sí Parece que es nuevo Estilo ofensivo Balones Balones largos Realme rápido O posesión Yo creo que vamos a jugar así Valones largos Porque el rearme rápido Vale Vamos a poner balones largos Vamos a poner balones largos Tío A mí me gusta jugar al ataque Si jugamos así con balones largos Evidentemente Asensio Debería ser el titular En el extremo izquierdo En fin Ya eso es cuestión de verlo Vale Vamos a ver que más Se puede cambiar esto ¿No? Vale Esto tengo que Tengo que echarle un ojo ¿Vale? Porque esto es nuevo Tendré que echarle un ojo Y después por ahí tenemos No Esto no es Editar planes de juego Vale Podemos aquí editar los planes de juego Ofensiva Ofensiva Ultraofensiva Y ultraofensiva Esto como digo Ahora mismo Pues ando un poco perdido Pero bueno Ya los editaré ¿Vale? Ya los editaré Y los veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Ya me habéis visto Acabo de empezar modo carrera Habéis visto como Como lo inicio ¿No? Así que No he tenido tiempo para hacer nada Evidentemente Vamos a traer el menú de plantilla Vamos a ver que jugadores Nos pueden interesar Que jugadores van a salir Aquí tenemos a Looney Que está cedido en el Leganés Cuando vuelva de la cesión del Leganés Será segundo portero Pero de momento nada En principio nos vamos a quedar Con Keylor de segundo Oye Tiene 87 de media Yo no lo veo mal Curtoa sería titular Y Keylor sería el suplente Con 87 de media Quizá demasiado Pues quizá demasiado Pero en la vida real Están así Así que No voy a ser yo quien lo cambie Después tenemos por aquí A Lucas Zidane Lucas Zidane Quiero recordar que Tiene potencial Bastante bajo Así que lo vamos a intentar sacar De momento Pues nos podríamos quedar Como he dicho antes Con Kiko Casilla Como tercer portero De la primera temporada Y a partir de la segunda Con Looney Que Looney podría llegar a ser Incluso segundo portero Más adelante Después como laterales Tenemos de momento a Carvajal Y a Odriozola Hakimi está cedido en el Tormund Así que no podemos hacer nada con él Y tenemos aquí a Sergio López Sergio López ¿Qué pasa? Que debería mirar el potencial que tiene Pero vamos No creo yo que tenga mucho De momento no De momento lo voy a poner cedible No Pues igual no lo pongo nada Porque es recién llegado al equipo O algo Sí Debe ser recién llegado Y no me deja de ponerlo transferible Ni cedible Ni nada Esto supuestamente Lo habían arreglado ¿No? Eso de que En la primera temporada Pudieses poner a un jugador transferible Esto no lo habían arreglado Tío Yo creía haber escuchado Que esto lo habían arreglado Pero estoy viendo que no Bueno Bueno arriba Como veis Se ven Los jugadores que tenemos Tenemos 45 jugadores 12 atacantes 15 defensas 13 medios Y 5 porteros Oye Mola eso Eso es nuevo Está bien tío Para Para que lo veas Básicamente Para que veas Que es lo que tienes Vale Javi Sánchez Mira A este si podemos hacerle algo De momento lo voy a poner cedible Vale Bueno pues parece que hay jugadores que Igual Igual los que no puedes Vender Ni Ni ceder Al principio Son los jugadores En la primera temporada Digamos Los jugadores que acaban de llegar al equipo En la primera temporada Que empiezas Pero a partir de la segunda ¿No? Con los que Fites tú Igual si se puede No tengo ni idea ¿Vale? Es que No sé Estoy bastante perdido con este tema Como lo trae el izquierdo Nos hace falta lo trae el izquierdo Suplente ¿Cuánto nos cuesta recuperar a Teo? Nos cuesta 850.000 Recuperar a Teo de la cesión Dejadme en comentario ¿Vale? Si queréis que lo recupere Seguramente si lo hagamos Seguramente si lo hagamos Porque Teo es un lateral Con buen potencial Y como suplente de Barcelona Nos puede venir bien La verdad Reguilón Reguilón Todavía no Reguilón todavía no Vale No hemos visto los suplentes No hemos visto los suplentes No, no hemos visto los suplentes A ver ¿Cuál podría ser el once suplente? Claro Es que si no tenemos claro El once titular No podemos tener claro el suplente Hay que pensar también en eso A ver El once suplente El ataque podría ser Vinicius Mariano Lucas Vázquez ¿Vale? Y en el medio En el medio Podríamos tener A Marcos Llorente Ceballos Y Fede Valverde No, Fede Valverde No, tendría que ser Isco O Casemiro Perdón Isco Casemiro O Asensio Depende de quien sea el titular Es que va a depender De quien sea el titular De los tres Asensio Isco De hecho Yo no sé por qué Se ha quedado este año En la primera plantilla No va a jugar Peter Es un jugador Que la verdad Es que tiene Potencial cero Y también tenemos Por aquí a James Yo no sé si volverá Yo no sé si lo fichará El Bayern En la vida real Lo va a fichar el Bayern Pero Yo no sé si aquí Está implementado ya Eso de que se pueda Comprar un jugador Que está cedido Por el juego No sé si el juego El Bayern Lo va a comprar La verdad No tengo ni idea Bueno, ahora digo Me lo ponemos cedible Cristolo también Lo ponemos cedible Quizás estoy perdiendo Demasiado tiempo Estoy yendo lento Tío Estamos viendo por primera vez El modo carrera Vale El primer episodio Va a ser así Un poco más lento Pero ya empezaremos A darle caña Dentro de poco Vale, pues Venzema transferible No sé si es el único jugador Que puede ser transferible La verdad No tengo ni idea Aquí tenemos los sistemas De juego Vale Ya sabéis que Haré ya La plantilla suplente Y tal Y vamos a ver qué más En el centro de traspasos En momentos Pues tendremos A los jugadores transferibles Efectivamente Por aquí andan todos Vale, pues hay que mirar Un delantero Es simple Hay que mirar un delantero Porque hemos puesto transferible A Benzema Vale, pues ese delantero ¿Quién puede ser? Pues no tengo ni idea Podríamos estirar por Kane ¿No? La mítica Kane es uno de los mejores Delanteros sin duda Del panorama actual 89 de media Vamos a añadirlo De momento a la lista Vale, pues Kane puede ser Uno de los delanteros Y no sé quién podría ser Otro de ellos Vamos a Mirar Agüero Agüero quizás Se vaya en edad ¿No? Agüero 30 años En la vida Lewandowski Pues andará por ahí también 29 Es que delanteros Tío Parece que sí Pero tampoco hay tantos Salah sería Interesante de fichar Lo que pasa es que Salah no es delantero Es extremo derecho Es que lo que hace falta Es un delantero centro ¿Vale? Salah podría ser el recambio de Bale Dentro de unas temporadas Pero ahora mismo Ahora mismo nada Es que el delantero Tiene que ser Kane, tío Es que el delantero Tiene que ser Kane ¿Quién va a ser el delantero Si no? Hay otro delantero La pregunta es esa ¿Hay otro delantero Que no sea Kane? Esa es la gran pregunta Vamos a Negociar Vale No voy a ficharlo todavía Pero vamos a negociar Por Harry Kane Y ya me diréis en comentarios Que como lo veis Bueno, camisetas por ahí De Modric y de Ramos Antes estaba el de Cristiano Ahora evidentemente Pues no va a estar Tenemos ahí a Pochettino Venga, vamos a ver la negociación Me da a mí que esto Va a tener poca mejora, ¿no? Han cambiado un poco Los colores, el menú y tal Pero esto tiene toda la pinta De ser igual Vale, a ver El valor de Harry Kane Es de 86 millones Vamos a ofrecer 90 Venga, a 90 Le vamos a meter un futuro traspaso 15% 15% No me lo van a aceptar Ni de coña Me está vacilando ya desde el principio ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no En serio ¿Qué es esto, tío? No, no No sé qué es esto No sé qué es esto Por cierto ¿El tema de Rosales? Nada El tema de Rosales sigue siendo una mierda Vale Me parece correcto Eh Oye, tío No entiendo nada Me estás vacilando Le he ofrecido 90 millones 90 millones Y un 15% De un futuro traspaso 90 millones Por cierto Lo del torneo de pretemporada Te lo ponen en el primer día de la temporada Y no en el segundo ¿Eso qué quiere decir? Que no se pasa media hora cargando El segundo día de pretemporada Bueno, o el segundo día de la temporada Digamos Eso es bueno Eso es bueno, ¿vale? Porque te quita bastante tiempo de carga Eh, lo que no entiendo es lo de Kane A ver, si tienes 86 millones de valor Y yo ofrezco un 90 Y un 15% de traspaso De un futuro traspaso ¿Por qué me rechaza de esa manera? Eh Mira, no sé por qué me ha rechazado de esa manera ¿Vale? No tengo ni idea Vamos a poner aquí La plantilla de rotación ¿Vale? Vamos a poner la plantilla de rotación Y vamos a ver Cómo se nos queda el equipo La verdad Hay que decidir Quién va a ser el titular Casemiro, Isco, Asensio Eh, hay que decidir Quién va a ser el recambio de Benzema Que Puede Que sea Kane O no, no sé Pochettino se ha enfadado No sé, tío Hay que verlo A ver, de momento voy a poner A Isco de suplente De momento ¿Vale? De momento Vamos a poner a Isco de suplente Pero No tiene pinta de que se vaya a quedar ahí Eh Llorente aquí lo ponemos Vamos a poner también a Vallejo Para que veamos un poco Las carencias que tiene el equipo Que creo que el equipo Apenas tiene carencias Como he dicho antes El lateral izquierdo quizá Pero ya está ¿Sabes? El lateral izquierdo es lo único que Que está más flojo ¿No? Que tenemos a Reguilón como suplente Pero es que el resto El once es este, eh El once suplente es este Con Keylor en la portería Odriozola Vallejo Nacho Reguilón Marcos Llorente Ceballos Isco Vinicius Mariano Y Lucas Vázquez Aquí donde está Isco Puede estar Asensio Puede estar Casemiro ¿Vale? Por valoración Asensio ¿Qué pasa con Asensio? Que jugar aquí tan atrasado No me termina de convencer tampoco, eh No me termina de convencer Que Asensio juegue tan atrasado Tenemos un problema Por tener demasiado jugadores buenos, eh ¿Os dais cuenta de la situación? Tenemos un problema por tener Demasiados jugadores buenos Pues no sé qué vamos a hacer No sé si va a ser Casemiro Que fue suplente Si va a ser Asensio Asensio puede jugar de meceo Evidentemente Pero esta es una posición Que yo creo que es demasiado atrasada Para Asensio Asensio yo lo veo mejor Jugando a la banda Y evidentemente a Vinicius No lo vamos a quitar de la banda Para ponerlo en el medio Vinicius puede jugar también A extremo a derecho Pero de extremo a derecho ¿Y dónde metemos a Lucas Vázquez en el medio? Pues tampoco En fin Tenemos un problema Tenemos un problema Por tener demasiado jugadores buenos Sí Suena coña Pero es así, tío Suena mucha coña Pero es así Es una realidad, eh Es una realidad Que tenemos un problema Por tener demasiado jugadores buenos Eh Pues nada Quiero que dejéis en comentarios Quién queréis que sea titular Si Isco Si Asensio Si Casemiro Eh Tendremos que esperar ¿Vale? Tendremos que esperar Para volver a negociar por Kane Porque no sé A Pochettino Pues no sé Se ha enfadado Se ha enfadado Pochettino Por ofrecer 90 millones Por un jugador Que tiene 86 de valor No sé cuánto Pretende sacar Eh Pochettino Por Kane Quiere sacar 180 millones También Aunque Es que Sinceramente No sé cuánto quiere sacar Por este jugador Podríamos mirar Otros delanteros Eh Pero ya habéis visto ¿No? Eh Tienen una edad Bastante avanzada Eh Los que Los que buscaban ¿No? Agüero Lewandowski Si buscaban a Cavani 31 años Si que es verdad Que tiene 89 de media Que está bastante bien ¿Pero cuánto te duran Esos 89 de media? ¿Una temporada? ¿Media temporada? Pues no lo sé No lo sé En fin De momento Harry Kane ahí Ya miraremos Ya miraremos más delanteros Quiero leeros en comentarios A ver qué me decís Para el lateral izquierdo Yo creo que lo mejor Es recuperar a Teo Pero también me podéis Recomendar algunos laterales Y poco más La verdad El equipo está bastante bien Al equipo Yo no le tocaba nada Quitando a Benzema Yo al equipo No le tocaba nada Sinceramente Yo al equipo Lo veo Perfecto Yo al equipo Lo veo Perfecto Con la llegada De un delantero Y Con la recuperación De Teo Para el lateral izquierdo Sinceramente Creo que ha sido Un buen episodio No, no Creo que ha sido Un buen episodio Así Quizá un poco Un poco pausado ¿No? Un poco lento y tal Pero Los que seáis nuevos Tranquilos Que esto va a ir rápido Lo que pasa es que Es el primer vídeo De modo carrera Tío Hay que explicarlo Todo Hay que verlo Todo Como es todo Y ya está Tío Y a partir del próximo episodio Empezaremos a darle fuerte Haremos los fichajes Que haya que hacer Empezaremos con el torneo De pretemporada También tendremos La supercopa de Europa Van a venir episodios Interesantes Videos interesantes Ojo Ojo El nuevo logo Claro Te pone aquí El logo oficial De la supercopa de Europa No está mal En la liga Te sigue saliendo Esto naranja Vale En la Champions Te sale El balón de la Champions Evidentemente La copa En este modo carrera Con el Real Madrid Nada más Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio Si es así Podéis dejar un like Os podéis suscribir Y nos vemos Nos vemos en un par de días Con el episodio 2 También va a haber El modo carrera Con la Juventus Por ahí por el canal Otro modo carrera Que aún no he desvelado Y que veréis En los próximos días Perdón No, no Un segundo Un segundo 85 millones y medio Por Courtois No, creo que el Madrid Ha pagado No, no ha pagado eso Ha pagado 50 millones menos Pero bueno Andrés Iniesta ahí Presentado por el Visercove En fin, lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós